Eléctrica y me canso, canso. ¿Escribir o caricatura? Escribir caricatura. ¿Qué libro estás leyendo? Ah, estoy leyendo Riesgos de los Viajes en el Tiempo, de Joyce Carol Poulos. Está bueno. De Los Chamucos, ¿quién es el más ocurrente a la hora de grabar? El más ocurrente, if he's gone. Si se me ocurren mil cosas. A la hora de grabar y en todo momento. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Eso no toma en cuenta los paraísos fiscales. Si yo veo arriba, hay oleadas en los paraísos fiscales. Una cosa así. ¿Te parece que yo empiezo con eso? Empezamos con eso. Yo me lo oí que dijo, ¿te oí una vez que dijiste que el neoliberalismo cosifica a las personas y humaniza a los capitales? Ah, sí. Tienes una relación muy personal con eso. Entonces, tiendes a humanizar a los objetos. Es decir, le tienes... Existe la tendencia a transferirle parte de tu alma a los objetos. Yo también, yo le ponía nombres a los coches. ¿Eh? Yo le ponía nombres a los coches. Pues yo también. Mi primer coche me va a poder. Yo mi guitarra. La primera chamada que viene. Yo mis jitomates. Se llamaba jitomates. No, no, no. Estás hablando de si le pones. No, no, no. Y todo, no, 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 no. No, 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 no. Uno se llama Rappé. Y otro Pérez. No, no, no. Perdón. Ustedes empezaron. ¿Dónde están sus tomates? No, no, no. Eso ocurre porque le depositas pedazos de tu alma a las cosas. Por supuesto. Y hay pedazos de tu alma que van. Sí, simbólicamente estás ahí. Y al mismo tiempo, es decir, la inversa también se verifica. Ah, es esto, ¿no? Sí, señor. ¿Así? Justo así. A ver, a ver. ¿Quién es la foto? No me sacaste la foto. La tomaste hoy en la mañana, ¿verdad? Lo hice hoy. Sí, eso pasa. O sea, ese traslado, ese traslado. A la gente la deshumanizas. A la gente la deshumanizan. Le quitan pedazos. Tenemos esa capacidad. A la gente le quitamos pedazos de humanidad. Entonces, se vuelven cosas. ¿Tú confiadas? Se vuelven cosas. Por eso. Por eso puedes esclavizar a la gente. Por eso puedes maltratar a la gente. Por eso puedes. Y es un proceso. Es todo el proceso de fetichización y deshumanización. Son procesos para él. El otro día me puse a dejar venir en mi casa. Y claro, aquí estaba. Me decía, no, pero es que ya esto, tíralo. Digo, pero, pero, ¿cómo? O sea, todavía tiene verde, ¿no? O sea, tiene un poco. Me dice, saca la planta y le haces así. Le quitas toda la raíz. Y yo, pero, ¿por qué le tengo que hacer eso? Entonces, ya le hacía eso. Ok, arranca ese pedazo para que, ¿cuál? Este. Entonces, llegaba y, ¿no? Así. Y yo decía, ay, cabrón. Plantas que tienen viejas maltratadas, tal, pero que tienen 20 años conmigo. Sí, claro. Ah, ya. ¿Las tienes en la azotea? No, en la terraza. ¿En la terraza? Pero entonces, ¿tú le pensabas tocar el tema? ¿Por qué lo pensabas tocar? ¿Tocar el tema o los jitomates? No, pero además, es muy cabrón. De hecho, si tú revisas, el tema de fondo es, a ver, una pregunta. La es el esclavismo. ¿Qué fue primero? ¿El esclavismo o el racismo? Según tú. Me estás preguntando a mí o a eso le voy a decir. ¿El esclavismo? Yo creo que el racismo. No, yo creo que el racismo. Está comprobado que es el esclavismo. Primero, el esclavismo. Porque el racismo se supone que es una ciencia. Sí, pero... Es una ciencia, ¿no? Sí. Yo digo... Bueno, aquello... Yo creo que voy a decir. En estudio de las razas. Es que se supone que considerar ya el racismo como alguien inferior lo puedes... Pero es que se hace al revés. Sí. Es decir, justamente porque ya que se... Conquistas... Ya que se estableció como negocio... Exactamente. La venta y... La compra y venta de personas, entonces tienes que justificar... La compra y venta de personas. ¿Y cómo lo justificas? A través del racismo. No son seres... Inferiores. No son seres inferiores. No son seres humanos. Los tienes que deshumanizar para poderlos comprar y venta. Y ese es el proceso. Si tú te fijas... Ya los deshumanizaste. Lo que tienes que hacer es justificar. Ya empezó como un asunto económico. Otelo, si lo que tienes que hacer es construir toda una ideología que te explique eso. Otelo es un negro. Sí. Es un... Era un ciudadano común en tiempos de Shakespeare. Era un hombre digno. Era un mercader honorable en tiempos de Shakespeare. ¿Qué chingados pasó? El camino. ¿Qué pasó en el camino? Para que de repente pudieras comprar y vender a la gente. Claro. Es decir, hay una cosa de justificación. Y eso se da mucho en este... En los procesos coloniales. En los procesos coloniales. En las guerras. Siempre para... Para que los de un bando puedan matar a los del otro bando. Los tienen que deshumanizar. Y los tienen que presentar como verdaderos monstruos. Entonces, es muy común que en las guerras, por ejemplo. Hay muchos grabados de turcos. O sea, se da la guerra de cristianos. Como monstruos. Donde los turcos todos son los monstruos. Sí. Hay una serie de imágenes. Es decir, para que los alemanes puedan matar, puedan exterminar a los judíos, es humanísimo. Bueno, si ves, en el caso de... ¿Cómo se llama? ¿De Griffith? La película, este... Sí. El nacimiento de una nación. El nacimiento de una nación. Cuando aparecen los negros, pues son unos huevones, animales, este... ¿No? No son seres humanos. Sí. No es que estén esclavizados y que por eso trabajen... Es racista en el nacimiento. ¡Oh! ¡Hombre! ¡Hombre! Oye, justifica el nacimiento del Ku Klux Klan. ¡Claro! Es una película que se ha hecho para... No, no, de hecho es... Es el nacimiento del Ku Klux Klan. No es el nacimiento de una nación, es el nacimiento del Ku Klux Klan. Es el nacimiento de la nación del Ku Klux Klan. Sí, pero... ¡Cabrón! Sí, no, por eso. Pero, claro, cuando aparece el negro, los negros en grupo, se están emborrachando. Parece jaula de changos, pues, ¿no? Sí, claro. Los negros libertos. Hay una escena de acuerdos famosísima de los negros libertos. Michelle Franco que... Sí, o sea, los pobres son así como la amenaza, pero además sí es... Es como el planeta de los simios. Sí, sí, sí. Básicamente es como el planeta de los simios. Los salvajes es mi... Básicamente es eso. Ese es el razonamiento que dices. Entonces los tienes que deshumanizar. Ya que los deshumanizas, pues ya los puedes masacrar. Sí, ¿no? Nos invito a hacer, por ejemplo, toda la narrativa que se hizo en Estados Unidos alrededor de los japoneses en la Segunda Guerra Mundial. ¿Sale? Vamos a grabar, muchachos. ¿Se puede? Señor. ¿Podemos andar en ese peñón? Claro que sí, señor. ¿La uno? La uno. La dos y la tres aquí, por favor. Oye, estamos en el aderno... Esos pampletos, pero lo que dicen, pero lo que decimos en esos pampletos... Lo dije mal. ¿Quieres repetirlo? ¿Eso se puede? ¿Nad más eso? No, podemos repetirlo todos ustedes. Repetamos todo. Venga. ¿Eh? Sí, venga, venga. ¿Cómo lo dijiste? Lo dije. Venga, porque todavía están maquillándome. No, 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 queda claro. Espera, esos volantes... Va a correr otra vez. Pero lo que nosotros decimos en el... Sí, lo dijiste así. No dije lo que nosotros decimos. Pero lo que decimos en el... Ah, no, dije lo que dicen. Ah, bueno. Ya, pues es más, pasas a hablar de una vez. Sí, otra. Mira, qué fleca dice negra. ¡Perfecto! Hola. Vamos a tocar algo, Juan. Sí. Traemos ahorita los instrumentos. Bienvenido. Hola, Mara, qué gusto. Sí, claro que sí. Tenemos un suma ahí en este... Tú estabas con la prisión domiciliaria. Con el... Con el... Y todavía tengo que ir con eso para venir. Oye, a ver, déjame ir. El programa tiene la siguiente estructura. Tiene... Pasa media hora en televisión abierta. El programa es grabado. Pero pasamos media hora en televisión abierta y tenemos dos bloques. Son... Duran como 11 minutos cada bloque. Lo ideal. Y después... Y después de esos... De esos veintitantos minutos, tenemos un plus de YouTube que es libre. Y estamos viviendo lo mismo aquí. Hay una campaña surcia, fuerte, contra Claude Sheinbaum. Veníamos hablando de... Que parece que hablemos de las cosas para con el lado. Pero el tema de los paraísos fiscales. Es decir, que tú nos des un mapa de cómo funcionan los paraísos fiscales. Y aquí, nosotros, en este programa, dejamos hablar. Y aquí, nosotros, en este programa, dejamos hablar. De la entrada del disco así. Hacé el caso. Es un maú, ¿verdad? Ahí está. Y entonces, ahí vas a escalar. Y vas a corregir hacia acá con este FIS, porque es el que le va a corregir. Y luego ya incluyes a nuestro invitado. ¿Sí? Y luego ya abres para abrir la rapa. Tres, córrela. Ok, se va a grabar. Te aviso cuando empieces a subir. Ok, corriendo y grabando. Te aviso cuando empieces a subir. Ok, corriendo y grabando en cinco, cuatro, tres. En Chambuco, te vete, tenemos como invitado nada más y nada menos que a Roger Waterloo. Tenemos, el invitado es Amado Buzú, ni más ni menos que vicepresidente de Argentina y un preso político y mediático emblemático. Así va a ser. Ok. Ok.